Gihad es el título que ha elegido el director belga de origen marroquisma en Saidi para esta obra de teatro. Cuenta la historia de tres jóvenes de Bruselas que deciden ir a Siria en el nombre de su religión, el Islam, para luchar junto a otros yihadistas. A lo largo de esta odisea tragicómica descubrirán las razones que les empujaron a salir y se enfrentarán a una situación mucho menos idílica de lo esperado. ¿En qué se me parecen? Son trozos de mí. Yo también he pasado por ese momento en que uno busca respuestas sobre ese Islam donde todo es difícil, todo está prohibido. Sobre todo soy ingenuo, como Reda. Es el personaje que más se me parece. Y también me torturaba con dudas cuando era joven, como el personaje de Ismael, porque intentaba comprender. Era hijo de inmigrantes, estaba desorientado, intentaba encontrar culpables. Así que en eso se me parecen. La obra busca también la risa del espectador a través de sus diálogos sobre el dogmatismo, el racismo y la intolerancia. Ha suscitado el interés de los centros escolares y grupos de jóvenes de escuelas de primaria y secundaria, han acudido casi a diario a ver la pieza de teatro. Nos hemos dado cuenta de que conecta con la gente, tanto con los jóvenes como con los menos jóvenes, porque se trata de un código popular. No es una propuesta elitista. Esto es teatro muy popular en el sentido más noble de la palabra. Por tanto, permite que la gente entienda, ría y llore con la obra. Creo que el papel que juega hoy es el de desglosar y explicar las cosas. No creo que cambie las cosas, pero da otra visión, otra visión de la interpretación de la yihad y de ir a combatir a Siria. Eso se ve de otra manera. Ha demostrado que el Corán no enseña cosas malas, enseña cosas buenas. Que el Corán no dice que hay que ir a la guerra, no. La gente inventa esas cosas. Hemos recibido muchos correos electrónicos de jóvenes que nos decían, sí, yo no lo veía, sí, también salía con una chica como Valegui, mi madre no quería. No es justo lo que se dice de los judíos. Así que si consigo que, aunque sea una sola persona, salga de aquí más tolerante, entonces habrá sido un éxito. El director quiere ahora que su obra se vea en otros países. El techo pronto estará en Francia, Holanda y quizá también en Marruecos.